Hoy, como todos los domingos, vamos a tener la oportunidad de conocer otro interesante lugar de Guatemala. Nos encontramos en la región de Zacatepeque. Hola, Ileana, bienvenida. Gracias. Y bienvenidos al Centro Cultural Azotea. Hoy vamos a tener un paseo por lo que son los diferentes museos y atractivos del Centro Cultural que está ubicado en Jocotenango, Zacatepeque. Acompáñenos. Acompáñenos. Ubicado a escasos 3 kilómetros de la ciudad de Antigua Guatemala, se encuentra el Centro Cultural Azotea, un complejo que nació hace dos años y medio con el objetivo principal de dar a conocer información cultural acerca de Guatemala. El recorrido por este complejo comprende varias áreas, el Museo del Café, Casa Cojón, el Rincón de Zacatepeque, y el Establo La Ronda. Cada uno de estos lugares ofrece al visitante un atractivo diferente. La idea surgió de establecer un complejo cultural donde pudiéramos agruparnos varias instituciones que estamos trabajando por la misma causa para crear un espacio donde en un solo lugar se pueda aprender un poco de la cultura, costumbres de Guatemala. El nombre de este centro cultural surge del lugar en donde se encuentra ubicado, y es que desde hace 100 años, la azotea ha sido una finca destinada a la producción de café. De ahí, que el área en donde se inicia el recorrido sea el Museo del Café, que se encuentra ubicado en el lugar que originalmente era el beneficio de esta finca. El beneficio que ustedes podrán ver en esta finca fue fundado en 1883, o sea que tiene más de un siglo de existir. La maquinaria y todo el equipo original se encuentra disponible para exhibición al público. En el Museo del Café, el visitante puede aprender un poco de lo que conlleva su procesamiento, desde que se siembra el grano en la tierra, hasta convertirse en la taza de café que muchos disfrutamos en la mañana. Con gráficas y mapas se ilustran las regiones de todo el mundo en donde se cultiva café, y del proceso que requiere antes de llegar al mercado. Además, se pueden apreciar las alturas y climas de los diferentes lugares de producción en Guatemala, así como las características de cada uno de ellos. Cada paso es explicado de manera gráfica. Después del proceso del cortado, vienen otros pasos importantes que conforman el beneficiado del café. Otra área que no puede dejarse de visitar son los patios de secamiento del café, pues en ellos no solo se puede observar la manera en que los granos se trillan y se secan al sol, sino que además se puede apreciar el lugar a donde llegan los cortadores para pesar en la báscula la cantidad de granos recolectados. En esta sección de aquí tenemos lo que son los patios de secamiento y la báscula donde se pesa el café que después de ser cortado. Es en esta área donde vienen los cortadores, entregan aquí lo que han cortado en el día, aquí se pesa y se les lleva un control de su trabajo. Luego de haber visitado los patios y conocido a través de gráficas el proceso del café, se pasa al área en donde se encuentra la maquinaria que antiguamente se utilizaba para darle el acabado final al grano, pasando primero por la máquina despulpadora que es impulsada por agua, luego por la zaranda y por último a la pileta de fermentación. Esta era la manera en que los beneficiados guatemaltecos trabajaban el café antiguamente, sin embargo en la actualidad esta maquinaria ya es obsoleta, pero aún se conserva en la finca La Azotea para dar al visitante la idea de cómo era este proceso. Originalmente, en el siglo pasado esta rueda era movida por agua, o sea había un acueducto que era la que generaba esa energía que movía la rueda y a la vez esta rueda hacía que todas las poleas y fajas que hemos visto en el proceso de beneficiado se movieran, o sea que no era activado por ninguna energía, más que una energía hidráulica natural. El último paso por el que atraviesa el café es la selección del grano, clasificándolo en diferentes costales previamente identificados. Concluido el recorrido por el Museo del Café, llegamos hasta la tienda de souvenirs, en donde además de tener al alcance artesanía del lugar, también se puede adquirir una bolsa de cualquiera de los cafés que se producen en Guatemala, pues el café de este país es conocido mundialmente por su excelente calidad. Para las personas que deseen llevarse un recuerdo del café que se produce aquí en la finca La Azotea, tenemos la opción de ofrecerles café molido o café en grano, del cual es producido aquí, o pueden tener las opciones de otras regiones, si quieren un café con menos acidez o un poco más suave, también existen cafés de otras regiones de Guatemala. Y al concluir la visita del Museo del Café, ofrecemos una pequeña degustación del café que aquí se produce para los visitantes y así se pueden llevar un recuerdo del sabor de nuestro café. Bueno, pues le agradecemos en esta oportunidad a Samuel por abrirnos las puertas de este museo y así conocer un poco más del proceso del café, específicamente el café auténtico de Guatemala. Así que a salud de ustedes. Nosotros degustamos nuestro café. ¡Gracias!